Hola amigos, bienvenidos a mi canal Voy a pintar un retrato Primero voy a empezar con pocos colores Lo que tengo aquí es blanco de titanio, ocre amarillo, rojo cadmio y negro de marfil Esto es lo que se conoce como la paleta de Zoro No voy a terminar la pintura solamente con esos colores Pero va a ser para empezar, para empezar bastante simple Voy a empezar usando este pincel abanico Es un pincel de pelo sintético Voy a mezclar un poquito de ocre, un poco de rojo Y bastante negro Para hacer un color parecido a un sombra natural Vamos a ver, este va a ser mi espacio para mezclar los colores Saben que uso un lienzo y en el mismo lienzo pinto Y en el mismo lienzo mezclo los colores en un costado Ok, vamos a ver La forma externa es mucho más fácil siempre empezar con líneas rectas Así bloco toda la cabeza de mi lienzo Para ver más claramente Bueno, es irónico decir para ver claramente Pero para ver la forma En mayor contraste Lo que hago es entrecerrar los ojos Así veo más claramente La diferencia entre luz y sombra Y ese me hace más fácil Ver toda la forma externa Ok Hola Rubi Hola Yonder Hola Wilmer Bienvenidos al canal todos Hola Sena Entonces una vez que tengo esto Ahora miro la parte de que solamente es el rostro Sin contar el cabello Y hago lo mismo Solamente trato de simplificar Pueden ver aquí que obviamente hay una curva Pero empiezo solamente con una línea recta Igual aquí Lo siguiente es medir Uso las proporciones del método de Lumis Por ejemplo, tengo las cejas aquí La nariz aquí Y el mentón aquí La distancia de las cejas a la nariz Es la misma distancia que la nariz al mentón Podemos usar esta misma distancia para la frente Pero no la uso mucho porque varía mucho la frente Una vez que tengo estas medidas Empiezo por la nariz Primero trato de ver claramente la forma que hay aquí Como una forma plana En este pequeño espacio Tengo la nariz Para posicionar la boca Para posicionar la boca Trato de una línea en la mitad de la base de la nariz A la base del mentón Y encima de esta línea puedo sentar toda la boca Quiere decir que esta línea Coincide en la mayoría de los casos No siempre con la parte inferior del labio inferior Para el ojo Medimos otra vez Podemos partir esto en tres Ojo que estas medidas no sirven para todo rostro Pero nos ponen bastante cerca Y encima de este tercio Va un ojo, va el otro ojo Cuidemos la distancia de este ojo A el puente de la nariz Aquí Debemos ser capaces de poner un ojo aquí En este espacio Siguiendo las medidas Podemos ser capaces de dibujar Un rostro sin ningún problema Obviamente son los primeros pasos Igual necesitamos siempre bastante práctica Hola Cristina Hola Alicia Hola Arfa Ok Vamos a ver ahora Entre cierro los ojos y veo Básicamente dos tonos Obviamente hay muchos tonos en el rostro Muchos tonos y colores Pero trato de simplificar solamente a dos Uno que me sirva Para la sombra Si vemos aquí la luz del hueso cigomático Aquí Del pómulo Usualmente esta luz separa Un plano del rostro Este plano lateral Del plano frontal Ok Otro plano que vemos bastante claro Es la nariz Igual que esta parte Igual que esta parte que es un Es un plano que Básicamente Al cual está chocando una luz Que viene de acá Esa misma luz choca en este plano de la nariz Así que vemos luz aquí Luz aquí Y vemos sombra aquí Sombra aquí Y sombra aquí ¿No? Esta es la manera de reducir a dos tonos No es suficiente Dos tonos es muy poco Pero es lo mismo que hacemos cuando dibujamos Una línea que tiene muchas curvas La reducimos a una línea recta Un rostro que tiene muchos colores Muchos tonos Muchos valores tonales Lo reducimos a dos A tres A cuatro A cinco En este caso pueden ser dos Ok Saludos María Espinosa Saludos Robe Saludos Ana María Saludos No No Ton Loop 69 Ok Entonces como Básicamente voy a dibujar y pintar Ahora mismo puedo empezar a agregar un color Este mismo color puedo Mezclarlo con un poco más de ocre Y rojo Lo que va a pasar es que se va a aclarar Si tiene mucho ocre Se va a ver verdoso Si tiene mucho rojo Se va a ver como un marrón más neutro ¿Por qué se ve verdoso con ocre? Porque el negro de marfil O cualquier negro que usted siempre tiene un poquito de azul Entonces más negro echamos y ocre Se ve más verdoso Por si acaso les digo En cuestión de que cuando esté mezclando No se lleven sorpresas Miren como se ve acá Básicamente Un color verde ¿No? ¿Qué hacemos? Usamos el rojo Ok Y lo neutralizamos Controlamos que tan claro está Con un poquito de blanco Este puede ser un color para la sombra Me preocupo bastante Que el tono se parezca Más que el color se parezca Porque voy a poner más capas Y si el color no se parece Este Lo retocaré más y más luego Pero si los tonos no están bien Eso me va a traer más problemas Que el color que no esté bien Ok Hola Vicky Gracias Hola Jorge Hola Arabi Ok Tengo que producir una Una ventanita Para poder leer los comentarios Un segundo Ok Ahí está mejor Ok Hola Emilia García Me pueden hacer preguntas De pintura ¿No? Obviamente Entonces con esto Tengo básicamente Un plano Considerando que el rostro Lo podemos separar En dos planos Un plano frontal Un plano lateral No uso mucho disolvente Mayoramente Para el fondo O cuando quiero Avanzar rápido En un área Que veo Que tiene mucho Mucho espacio Y quiero pintar Llenar rápido Utilizo disolvente Voy a usar el color De aquí Oscuro Negro Rojo Y ocre Hola Hola Magdalena Hola Telie Hola Emilia García La Wilmer En este momento Me preguntan ¿Solo uso Trementera? No No uso nada Solamente el óleo puro Ojo El uso De cualquier disolvente Es personal No tiene que ver Nada con Lo usan No lo usan Si se han acostumbrado A usarlo Mucho tiempo Úsenlo No No quita nada O sea No aumenta Ni quita nada Este Si se sienten Más cómodos Como Deslizando la pintura Con trementina Con aceite de linaza Con liquin Con cualquier medio Que crean necesario Háganlo No No sé O sea Nunca he escuchado A nadie que diga Tienen que usar esto O esto A ningún profesor Nunca he escuchado Más bien escuchado Simplemente Si alguien se acostumbró Por X motivos Porque de repente Su profesor En un momento Le gusta usar Aceite Y ustedes se acostumbraron A eso Pues perfecto O sea No Ok Voy a Mezclar un color Para la parte de luz Básicamente Todas las mezclas Cuando usamos Una paleta limitada Como esta Siempre van a ser Los mismos colores No hay más Pues No Se me agrizó Demasiado Esto Más blanco Si les pasa algo así Que se agrizó Mucho Pueden separar La pintura De un ladito Y volver a mezclar Pues se pasa Agarramos un poquito De pintura Un poco de más De pintura Mejor dicho Y ya pues Se ensucia todo Hola Yossi Ok Vamos a ver Este color Está muy agrizado Más naranjita ¿No? Voy a separar Un poquito Acá nomás De repente Lo termino Utilizando La marca De óleo Que estoy Utilizando Este es Winton Este es Rembrandt 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 ¿No? Voy a poner más pintura encima. Si el color no está bien, ya luego lo veo y lo corrijo. Pero primero tengo que cubrir todo el lienzo. Porque el anaranjado que está acá en mi lienzo, definitivamente afecta todos los otros colores. Afecta debido al contraste simultáneo. Este es un pincel pelo de cerda. Cambiando la presión en el pincel, esfumo un poquito. Puedo usar el mismo color, solamente dependiendo de cómo presiono, dejo más o menos pintura. Y a la vez esfumo. Aquí. Hola, Rakesh. Vamos a pintar el fondo. El fondo se ve blanco en la foto, obviamente. Pero hay que ver si le puedo dar un poquito de color. A veces la opción más simple es, puede ser la mejor. Celeste, ¿no? Celeste creo que puede caer bien. Blanco puro. Ok, el celeste no va a quedar celeste, celeste en mi lienzo, obviamente, porque mi lienzo tiene anaranjado, así que se va a agrisar un poco. Ahora, no tengo azul todavía, lo voy a agregar luego. Voy a usar gris, blanco y negro. Ok. Lo cual es un poco tirando al celeste. Así que me va a quedar un fondo medio agrisado. Necesito más blanco. Ok. Acá hay más blanco. Esto va a ser un pincel un poquito más grande. Voy a poner abanico, puede ser. Aquí sí voy a usar aceite de linaza. Ok. Porque aquí sí necesito estirar la pintura más rápido. La única vez que utilizo aceite de linaza. No quiere decir que no tenga algo contra el aceite de linaza ni nada. O sea, nada que ver con ningún disolvente. Para nada. Ok. Yo pinto ya bastantes años. He pasado de usar aceite de linaza, he pasado de usar líquen y trementina. Y a veces cuando era estudiante y no tenía dinero, aguarrás, que no se debería porque el aguarrás es para lavar los pinceles nada más. Pero no solamente era yo, mis amigos en general. Y entonces ahora me siento más cómodo sin ningún disolvente. Solamente para el fondo, cuando quiero llenar rápido nada más. Como ahora mismo. Pues de ahí, básicamente para nada. ¿Quién sabe? De repente en el siguiente año vuelvo a usar aceite o algún disolvente. ¿Cierto? Tengo varias veces que me preguntan lo mismo. No considero importante para nada el uso de disolvente o no. Pero estoy hablando obviamente de pintar a la prima, ¿no? En una sola sesión. Pero si van a pintar en varias sesiones, ¿no? Esta graso sobre magro, por ejemplo. Para pintar graso sobre magro necesitamos que las primeras capas sean magras. O sea, quiere decir menos grasa. Entonces, la pintura del óleo es grasosa. Eso definitivamente. Es pigmento, es una tierra, digamos, con aceite. Mezclado con aceite. Eso es la pintura del óleo. Nada más que eso. Entonces, como le bajamos un poquito, lo hacemos un poquito magro, agregando trementina como disolvente. Entonces, eso le va a bajar un poquito la grasa, ¿no? El aceite al óleo. ¿Ok? Y de ahí la siguiente capa, cuando seca la primera, que se suele llamar mancha, se hace con menos trementina más aceite como disolvente. ¿Ok? Pero como dije antes, o sea, ya, este, todo depende de las técnicas, ¿no? Pero acá cuando pinto yo aquí, siempre en YouTube, digamos, el 99% de las veces es en una sola sesión. Y no uso disolvente. Y no uso disolvente. Hola, japandita. Recuerden, si les gusta mi video, ¿no? Voy a empezar con el botón me gusta. Entonces, eché blanco y negro. Obviamente, pensé que está un poco sucio con este color. Y debido a que cuando mezclan blanco y negro, el color que sale es un color medio azulino. Y el color de mi fondo es así. Entonces, hay una mezcla, ¿no? Porque tampoco es una pintura muy gruesa la que tengo aquí. Para el fondo. ¿Ok? Vamos a poner un poquito más de blanco acá. Poco a poco, conforme vaya pintando, voy calculando si quiero agregar más o menos contraste. De repente, puedo cambiar y hacer un fondo medio amarillento. Vamos a ver. Ok. Voy a agregar más rojo. Hay zonas donde la piel es más rojiza. Eso se debe a la anatomía. Tenemos más sangre en esas áreas. Y siempre se representan con un tono más rojizo. ¿Ok? La nariz. Ok. Cachetes. hay que cuidar solamente que esté el tono apropiado los párpados luego voy a poner este color que es un poco clarito en la parte de sombra limpo el pincel y agarro, puedo agarrar este rojo, lo mezclo con este de aquí, y este puede seguir para acá mucho rojo lo neutralizo luego voy a agregar un poquito de rojo mezclado con ocre, con un poquito de ocre, aquí en el de filo no funciona, voy a agregar rojo puro vamos a ver un poquito de negro un poco de blanco me queda medio azulino el color este me puede servir para el blanco de los ojos en el proceso de dibujo siempre estoy entre cerrando los ojos siempre estoy moviendo mis ojos realmente rápido entre la fotografía y mi pintura la fotografía está a mi costado casi al mismo tamaño que mi lienzo ok momentáneamente mi cámara está fija, no les puedo mostrar pero puedo agrandar la foto aquí para que vean es como si lo vieran aquí en la pantalla así no? entonces es fácil comparar, es fácil ver la alineación todas esas cosas ok hola a Melzi Pineros hola César T bienvenido ok vamos a seguir viendo de ahí donde más hay rojito o con un rojizo es el mentón voy a trabajar con esta paleta limitada hasta un punto lo dije y luego agrego más colores porque quiero más matices como práctica la paleta de son es perfecta porque limita es una paleta limitada por eso le dicen limita las mezclas que el estudiante puede hacer no? y entonces hay manera de que se escape uno a conseguir un violeta o un color que no quiere casi básicamente para el trabajar trabajar retrato las mezclas se detienen en estos colores nada más y casi siempre en todas las mezclas participan los cuatro colores a excepción cuando queremos lograr un color muy frío que también se puede si mezclamos rojo negro le voy a mostrar un pedacito acá rojo toquecito de negro y blanco no ocre entonces que conseguimos algo parecido a un violeta un poquito más de negro y se va un poquito al morado podemos hacerse color posiblemente si en cuanto a verdes ocre toquecito de negro y blanco tenemos un verde que también podemos usar en algunas zonas de retrato se puede manipular lograr bastantes cositas con esta paleta de sol pero por ejemplo hay un color que a mí me gusta que es el el crimson o magenta que ya si es cuestión de pigmento no se puede conseguir lo que ese color te da porque es pigmento se puede tratar de aplicar todos los trucos posibles en cuanto a contraste contraste simultáneo y todo lo que se pueda para lograr que un color se vea más fuerte pero de todas maneras hay limitaciones a veces queremos lo más que se pueda de los pigmentos ok lo más que se pueda ok vamos a ver ok 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 estoy pensando esto voy a trabajar un poquito unos contornos se escuchan ruidos muy fuertes de fondo me disculpo porque hay una especie de construcción a mi costado y el ruido es tan fuerte que de repente en un momento voy a estar gritando se va a escuchar se va a escuchar ok quiero trabajar un poquito de los contornos ahora mismo es muy temprano para eso solo solo al final pero quiero ver toda la cara toda la cara como un todo ok entonces estoy esfumando aquí al costado aquí este borde quiero un contorno suave y apagado ven esto cortante ok puedo suavizar acá también a pesar de que es un oscuro de un color oscuro y luego regreso a darle un toque aquí vamos a poner unas luces voy a hacer un zoom para que vean la cantidad de pintura que tengo ok este no es mucha en sí cuando uno empieza a esfumar por ejemplo voy a esfumar un poquito acá si es que alguien desea esfumar ¿no? se dan cuenta que la cantidad de pintura se hace se vuelve planita parece que no hay mucha pintura cuando apliquen pintura recuerden de que tenemos que aplicar una cierta cantidad que sea fácil esfumar cuando es mucha pintura al óleo se hace difícil esfumar cuando es poquísima también se hace difícil esfumar depende también qué tanto uno quiere esfumar no es que el esfumado sea el esfumado nunca es el objetivo de la pintura ojo no es como que dice quiero eso eso va a hacer que la pintura sea mejor no no ni hablar el objetivo va a ser siempre controlar los valores tonales y con eso dibujo obviamente las proporciones los valores tonales los contornos ok los contornos son una de las cositas que se hace al final que cuestan y ayudan un montón a complementar la ilusión de volumen por ejemplo esto cortante en el mentón lo hago con la intención de que este mentón salga hacia adelante no y el cuello borroso ok no quiero ver detalle acá quiero esto borroso estoy sacrificando detalle para qué para lograr profundidad profundidad acá y a la vez esto está trabajando para que esto salga hacia adelante eso es podría decir una de las cosas más importantes ¿no? bueno Alberto gracias Alejandro dice será una pintura de la prima si todas las que hago aquí en youtube son en una sola sesión lo que le llamamos una pintura de la prima una sola sesión todas 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 mis pinturas creo que hice un par de repente que las hice en dos o tres sesiones ya no se usa la prima ¿no? aquí estoy limpiando un pincel solamente con papel y toalla voy a poner luces aquí estas luces de aquí vamos a ver podemos agregar solamente blanco a este color ¿no? podemos mezclar blanco con ocre y un toquecito de rojo lo cual tenemos un color un poquito más limpio no totalmente limpio ¿por qué? porque no tenemos amarillo puro ¿no? lo más limpio que podemos conseguir con esta paleta es un rosado si sirve de algún rosado mezclas ¿no? porque puro limpio es el rojo puro ¿no? cuando mezcla nocre y rojo y blanco sale un anaranjadito ligeramente agrisado eso quiere decir que tenemos unas pocas opciones acá para trabajar que son por ejemplo agregarle puro ocre y blanco como brillo y hacerlo un poquito cálido a la vez rojo y blanco y hacer un brillo que parezca un poquito frío ¿ok? porque es rosadito a la vez tenemos la opción de mezclar negro y blanco lo cual nos va a dar una luz un poquito más fría todavía super fría tirándola azul ¿ok? podemos hacer que todos esos colores vivan juntos en la pintura uno al lado del otro podemos solamente usar un solo color ya depende de de cada pintor y si es que alguien simplemente no quiere muchos colores quiere algo este que parezca más fotográfico ¿no? entonces opta por simplemente una escala de valores tonales más simples y necesidad de agregar muchos colores una pregunta acá ¿está el color el color en hindi lenguaje? oh no sorry tengo un canal en inglés ¿ok? puedes mirar por mí en youtube como Renzo Art ¿alguien me está escribiendo en inglés? y me está preguntando si también tengo canal en hindi yo no sé las traducciones supongo que las traducciones son para para todos lo estaba diciendo que tengo el canal en inglés no es no es que sea traducción de este canal es otro canal separado donde pinto otros retratos no hay diferencia en contenido ok le agrego un poquito de luz no es tan fuerte como la luz que está en la foto pero se puede poner más ok un poquito de rosado utilizo este pincel para esfumar es un pincel redondo ya que está gastado el pelito de la punta está todo gastado todo abierto ¿no? me sirve para esfumar pueden usar un pincel redondo o lo que estén acostumbrados usar para esfumar ok puedo seguir con este rosado a la nariz ojo que tenemos varias opciones como dije en cuestión de poner las luces voy a poner un poquito más de rojo y un poquito de ocre ok vamos a ver el tiempo que estoy acá 38 minutos estoy bien recuerden que si les gusta lo que estoy haciendo pueden apretar el botón me gusta les agradece y si alguien quiere ver algunas clases grabadas no saben porque tengo clases donde pintamos juntos todos los miércoles en la mañana la mañana a mi hora ¿no? como a esta hora este y tengo algunas grabaciones que están en el canal de youtube pero están como videos privados solamente para miembros del canal se pueden unir por un creo que está dos dólares al mes algo así y ahora mismo van a tener acceso como a cinco clases cada clase dura como cinco horas van a ver pinturas ¿no? la pintura que yo hago obviamente que es parecido a esto y van a ver como critico otras pinturas ok las pinturas obviamente las personas que están practicando conmigo que están estudiando conmigo ok entonces digamos acá tengo básicamente rosadito ahora puedo ir por la opción de ocre y blanco ¿qué tal aquí? ahora quiero voy a hacer un zoom para que vean la diferencia pueden ver la diferencia en el color rosadito ¿no? no quiero matar uno y el otro no quiero que se mezclen quiero mantener uno y el otro ahora ¿qué pasa si pongo también este blanco y negro ok voy a poner acá una pincelada ¿cómo lo ven? como azul ¿no? como celeste perdón ¿no? ok todo eso suma a la ilusión de luz a a una distancia no deben de verse esos toques de color tan separados ¿ah? tienen que ser suaves y así es como la paleta de sol nos puede servir bastante igual voy a agregar más colores pero nos puede servir bastante cuando pintamos y nos puede dar bastantes matices hay nomás tres matices es bastante para la para la piel rosado medio ocre un ocre que es un amarillento y este un celeste se podría decir que básicamente es solamente blanco y negro increíble ¿no? como se puede a mí me fascina eso cuando veo el color funcionando así esto es para las personas que les guste eso ¿ok? explotar el color explotar como un color funciona al lado de otro color para las personas que les guste copiar copiar exactamente igualito pues lo mejor es pegarse a la foto lo más que se pueda ¿ok? y tratar de inclusive agarrar con una espátula de repente mezclar y poner un toquecito encima de la fotografía y así van a ver que el color está cerquita o no y que que tienen que que cambios tienen que hacer para acercarse más a la mezcla lo que hablo aquí son cositas de teoría del color que básicamente no es no están en copiar la foto totalmente está más en el conocimiento que se adquiere con los años practicando teoría de color ¿no? me acuerdo cuando era estudiante tenía que hacer varias ¿cómo diría? así como armonías de color uno y otro y otro y ver cuál funcionaba mejor trabajar colores calios con colores fríos colores fríos con calios y viceversa ok ahora otra mezcla que puedo hacer acá le puedo agregar un poquito de ocre y tengo una luz un poquito verdosa usted me puede seguir para acá para el hombro ok ok sí oh wow Rakesh está diciendo que su país de India tiene una población de 1400 millones de habitantes sí me dice puede imaginarse cuántos miembros de su canal obtendría de ahí sí claro debe haber una forma de buscar la manera de hacer la traducción a Hindi pero el canal de inglés sirve porque en la India hablan inglés también bastantes personas Cesarte por ejemplo es miembro del canal miren acá cómo está su nombre en verde ven en los comentarios y está diciendo las clases privadas son excelentes gracias Cesarte hola Oscar Changana me gustaría un consejo muy secreto que tenga en cuenta al pintar retratos muy secretos no pero muy secretos se los digo a los que pagan la mentira secreto este lo que pasa que más secreto no sé trato de decir todo lo que lo que lo que conozco no creo no creo personalmente que me he guardado nada no si o sea no no siento que me guarde nada yo de verdad porque la información está toda la información que uno que uno obtiene de internet de 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 profesores que pintan en internet todo está en libros o sea no no hay nada guardado el problema es este la este que lo que si soy sincero para a veces lograr eso no solo es bastante difícil y a veces necesita uno ver a alguien no hacerlo y para como que seguir esos pasos a mí me funcionó así no ver a alguien hacerlo ahora es más que eso aparte es recibir la crítica ¿no? porque cuando alguien critica a alguien suele decir los puntos que están que están fallando y lo que debe mejorar esa es la crítica ¿no? de pintura o sea no es que hasta es mal bien gracias chao no, no, no hasta es mal y tienes que hacer esto para mejorar yo trato de hacer eso cuando critico ¿ok? este pero obviamente no se puede hacer en cada pintura porque a veces simplemente son errores que son de no medir ¿no? a veces son errores que son simples que podría yo decir que son producto de distraernos simplemente no prestar atención a las reglas por ejemplo esto que digo que parece simple que agarro este ocre con blanco y lo pongo en el brillo y lo agarro rosado que es rojo y blanco y lo pongo al ladito es lo que llamamos contraste simultáneo ¿ok? entonces muchos consideran que esto no es importante ¿para qué tener tantos colores aquí? en teoría el color esto lo que hace es que se crea una vibración en esa zona donde están dos colores juntos que no son el mismo ¿no? obviamente rosado y más se crea una vibración cuando los colores son más opuestos como por ejemplo pongo este rosado o pongo este ocre bien clarito y al costado le pongo este celeste que es producto de blanco y negro aquí entonces uno dice ¿para qué? bueno ahora también viene la parte artística que si ustedes pintan un encargo digamos y están aplicando estos colores posiblemente si la persona no comparte conocimiento de arte les diga oiga hay unas manchas de color ahí ¿no? ahí si ya no tengo porque ya pues eso pasa ¿no? ya ahí depende de ustedes explicar educar a su cliente un poquito ¿no? a veces las personas solamente quieren una pintura que tenga un solo color y nada más ok voy a seguir este tengo este otra cosa que voy a hacer aquí negro un poquito de rojo oscuro puro negro voy a agregar en un momento carmín porque me gusta más agregar carmín con negro con un poquito de carmín para tener un negro cromático y no un negro opaco pero necesito tener un tono el tono más oscuro el tono más oscuro oh Rakesh me pregunta ¿qué lenguaje estoy hablando? I'm speaking spanish rakesh I was saying that I have a channel in spanish and I have a channel in english ok debe ser bien gracioso tratar de y difícil ¿no? porque visualmente se ve lo que hago ¿no? pero si no explico estas cosas que por qué pongo este rosadito amarillo y celeste juntos esa información se pierde esa información no queda o sea esa información la tienen que escuchar unas 100 veces para que quede grabada si no 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 desaparece y tienen que aplicarlo para poder ver porque definitivamente en mi experiencia personal esa información si o no la práctica desaparece desaparece se esfuma ¿no? se esfuma totalmente recuerden que nuestra memoria visual es este es bastante frágil si no podríamos estar pintando memoria todo el tiempo ¿no? y como nuestra memoria visual es frágil necesitamos el conocimiento lo que se puede decir la parte teórica que es esa voz en nuestro cerebro que nos dice hey esto es así este color es así esta forma es así estas medidas son así es la parte lógica es la parte pensante por eso siempre se dice en pintura que pintamos lo que vemos pintamos lo que conocemos ahí está la parte de conocimiento y lo último es pintamos lo que queremos ver ¿qué es lo que queremos ver? como que queremos ver que nuestra pintura parezca simplemente una foto no digo simplemente no estoy menospreciando nada hay un montón de esfuerzo en hacer una pintura como una foto obviamente imagínese tremendo talento para hacer eso ok o pintar una pintura tipo más expresionista o impresionista eso es lo que queremos ver porque un pintor impresionista o sea podemos poner a dos personas juntas un pintor impresionista y a uno y a uno hiperrealista juntos frente a un bodegón digamos y el resultado va a ser distinto obviamente ¿no? ¿por qué? que ven distintas las cosas cada pintor no quieren ver las cosas al final distintas cuando pintan por eso recuerden pintamos lo que vemos pintamos lo que conocemos que es cuando decimos utiliza este color cerca de este color porque va a crear más contraste porque alguien te dice hey esto que estás rojo y azul juntos ahí mismo valor tonal ese contraste simultáneo y no sé qué diablos ese contraste simultáneo conocimiento de teoría de color ¿ok? entonces el resultado es final porque el resultado final de este ejemplo que estaba diciendo de dos pintores pintando un bodegón pero los pintores con distinto estilo el resultado de cada pintura es distinto ¿no? porque ahí aplica termina de cumplirse la frase pintamos lo que vemos lo que conocemos y lo que queremos ver en eso que queremos ver radica lo que se llama el estilo lo creativo todas esas cositas ¿ok? Más Darina Parra dice la práctica es el maestro claro que sí ¿ok? hola Jimmy ¿qué tal? ¿cómo estás? ok vamos a ver yo no 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 Gracias. Vamos a ver, aquí está, aquí va a ser cortante este filo, aquí va a ser ligeramente borroso, y aquí en el mentón cortante otra vez, ahora voy a la parte de aquí del ojo, acá cortante otra vez, y cortante en la parte del cabello acá arriba. Ok, vamos a ver, voy a esfumar un poquito más acá. Ok, necesito alejarme un ratito. A la par necesito poner más luz acá, para que sume este juego que estoy haciendo acá en los contornos. Vamos a ver, un poquito de negro y rojo. Ok. 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 Paú Soto me dice Renzo, hazte como NPC de Tik Tok. ¿Quién es NPC? No, le disculpo por la ignorancia. No uso mucho el Tik Tok. Debería, ¿no? Sí, no uso mucho el Tik Tok. Tengo una cuenta de Tik Tok. Sí. Sí. Este... Pero no, 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 no lo uso mucho. No lo uso mucho, no, no lo uso para nada. No sé, siento que es como para mis hijos. No sé, no sé, no. No sé, no sé, no sé, no sé. O mi esposa la usa. Sí, sí. Mi esposa usa Tik Tok. de hecho sea de paso ayer estaba pintando un paisaje no sé si alguien la vio ok, vamos a seguir viendo el volumen un poquito de el rojito acá voy a hacer un un filito cortante en el borde de la cara solamente para para hacer una diferencia que quiero aquí no creo que lo mantenga porque este obviamente hay un medio tono siempre ok vamos a ver me dicen pauso todo bien capo da clases vía virtual a participantes de cero o si, si tengo clases grupales ok, voy a agregar un color necesito este este se llama quinacridone quinnacridone rose roce ok, que es este básicamente exactamente casi igual a la a la lisa en crimson o magenta ok ok necesito un poquito este color es bastante transparente igualito que el que el este con un poquito de negro que el que la lizarina un poquito de negro nada más voy a definir la boca vamos a ver vamos a ver me preguntan hola mila canterval tus hijos pintan si mi hijo está en el haciendo dibujos en digital tiene su canal se llama poga mi esposa pinta paisajes hace directos también este mi hija está estudiando animación obviamente que tiene relación con con el arte también tiene su canal pero no lo sé es privado no me deja ver por instagram ah si también tengo por instagram tengo tengo mi cuenta de instagram también con mi nombre mismo nombre del canal ok sigamos este voy a acentuar algunas cositas así como la boca por ejemplo aquí un un poquito voy a ponerle un brillito aquí es ligeramente cortante la parte del labio voy a esfumar porque no es que todo sea también cortante cortante tenemos que buscar un un balance otra vez este rojo acá voy a hacer cortante otra vez esa pincelada hago cortante esfumo la parte inferior de la pincelada ok más negro y voy a hacer lo mismo en el ojo ok para aquí es borroso y rojizo ok para acá es cortante y otra parte que va a ser oscura oscura va a ser la pupila de ahí el ojo puede decidir darle nitidez o hacerlo borroso como quieran a veces le doy bastante claridad nitidez que se vea claramente que es un ojo y a veces lo esfumo bastante o sutilmente depende de como va la pintura son detallitos pequeños que a veces uno exagera no exagera estas cositas cambian cuando uno quiere digamos copiar más la foto o cuando uno quiere hacer una interpretación ok entonces cuando quiero copiar la foto no estoy pensando en suavizar aquí y allá estoy pensando más en darle mayor más detalles poco a poco más y más detalles y a veces uno amanece con la idea de de usar la imagen tratar de copiar lo más que se pueda pero terminar también con un algo distinto algo no sé en mi caso podría decir con algo con atmósfera no algo que parezca una foto no que se vea algo realista pero que que tenga esas características de la pintura y encima de todo si es que se puede lograr no porque no todo lo que se quiere se se logra cuando pintamos me voy a acercar para que vean un poquito de detalle a qué es lo que me refiero por ejemplo si ven la nariz vamos a ver la nariz hay una marquita acá cortante y aquí el párpado también pero trato de mantener digamos aquí esto suave aún no está terminado obviamente suave suave ok entonces a una distancia quiero que se vea esa parte del párpado va a tener que estar y de vuelta siempre tratando de lograr digamos ahí ok y mantener suavidad en toda esta parte de acá suavidad no significa que no trate de copiar todos los valores tonales que vea suavidad significa que está como borroso ¿me entienden? no está definido entonces posiblemente de cerca uno diga está borroso no hay detalle y es cierto eso pero la idea es que a una distancia se sienta una naturalidad ok va a costar ir de vuelta y de vuelta aquí hasta lograr eso si es que se logra ¿no? porque que lo explique no quiere decir que lo logre tampoco todas las veces pero lo intento ¿no? a veces mayor o menor este grado de digamos de de atmósfera ok ahí por ejemplo tengo otra cosita más este filo cortante de la nariz ¿para qué es esto? ¿lo ven así cortante? este no es así tan cortante ¿no? pero ¿para qué lo hago? para que la nariz salga hacia adelante ok luego ¿qué más voy a hacer? el filo de la nariz también voy a hacer un zoom en la fotografía para poder ver se ve el filo de la nariz claramente se ve pero se ve un brillito ahí ¿no? una lucecita vamos a tratar de hacer eso algo así algo así porque me salió muy larga ¿no? 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 Gracias. No me convence, pero vamos a tratar de hacer ajustes aquí, poco a poco, hasta lograr lo que uno quiere. En este ojo de acá es lo mismo, no necesito detalles. Si no tengo mucho detalle en el otro ojo, en este menos todavía, este casi puede desaparecer. Ustedes elijan lo que quieren como resultado. Ok, vamos a ver. Vamos a alejarnos. Ok. Ok. Digamos que ahí está más o menos, más o menos. Vamos a ver, vamos a ver. Estoy pensando cómo, trato de encontrar este balance. Este, aquí definitivamente borroso. Acá también. Acá puede ser ligeramente cortante. Entonces, ¿ven esto acá? Y esto de aquí. La idea de eso es crear la atmósfera. La idea de eso es crear la ilusión de que esto está volteando. Y otra vez hay definición y otra vez se esfuma. Ok. Entonces, ¿qué se usa? Valores tonales y los contornos para acentuar más a la definición de volumen. Como acá. ¿Qué hago con esta parte de acá? ¿La esfumo, sí o no? La pongo borroso. Lo pongo esto todo borroso. Ok. Y luego el de acá y luego esto sale hacia adelante. Ok. Ahora, está funcionando del todo, poco a poco, poco a poco. Vamos poco, vamos por partes. Vamos poniendo pintura. Y a la vez, podemos seguir matizando. Ok. Recuerden, esta paleta es limitada, pero nos da opciones de tener verde, de tener violeta. Con eso, uff, tenemos bastante para trabajar. No es suficiente, diría yo. No, pero es suficiente por una práctica. Es suficiente para forzar nuestro conocimiento de teoría de color, lo más que podamos. Ok. Pero para terminar con un retrato, si queremos un poquito de colorido, me gustaría usar pigmentos un poquito más fuertes. No, 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 no por marca. O sea, simplemente un amarillo, por ejemplo, me va a dar otros toques, ¿no? Un amarillo puro, mezclado con blanco, me va a dar una luz más luminosa en la nariz. Definitivamente. Ok. Entonces, eso no tiene que ver con, con que voy a usar un amarillo puro, puro. Pero, a lo que voy es que, este mezclado, da más saturación que podemos aprovecharlo en una pequeña parte de la pintura. Ok. Hay bastantes cositas para considerar cuando pintamos un retrato. El retrato es nivel avanzado en el programa de pintura de una escuela de arte. Lo bueno de hoy en día es que cualquiera puede, pues, acceder a, ¿no? A pintar un retrato. Sin importar el nivel. Y, y uno se adapta, ¿no? Trata de adaptarse lo más que pueda. Estoy echando un poquito de verde acá. El verde que consigo con negro y ocre. ¿Cuál es la manera de limpiar los pinceles con óleo? Me preguntan. Este, eh, yo los limpio con aguarrás. Y, este, nada más con aguarrás. Pero lo, puede, puede lavarlo con, con agua y jabón. Ok. Y he visto, inclusive, algunos productos que son especiales para lavar los pinceles, que me han dicho que son buenos. Pero, inclusive, a veces los lavo con, este, productos para limpieza del hogar. Como, no sé, hay un producto para lavar los platos. Como son buenos, esos productos son buenos quitando la grasa. No. No. Un rapido se limpia. Bien, como este blanco y negro, o sea, la mezcla de blanco y negro, funciona como un azul en algunas partes. voy a hacer zoom otra vez me refiero aquí voy otra vez a mezclar una pincelada acá podemos crear la ilusión de que hay varios colorcitos cuando no hay muchos eso pasa a dos motivos contraste cuando todo tiene un color medio marrón medio naranjita el gris obviamente se va a leer como azul sumado a eso el gris es medio azulino el gris que uno consigue de mezclar blanco y negro ¿notan el verde que puse por acá? no se ve mucho ahí se ve un poquito más puedo poner un rojito por acá también un toque puro aún siento que puedo dar más contraste y ¿saben qué? quiero usar el fondo voy a aclarar como la foto el fondo así casi blanco me gusta ese contraste que hay en la foto el mío está apagado y es por el fondo puedo elegir también otro fondo amarillo también le puede dar fuerza al amarillo ok ahora cuando trabajen este hola blanca blanca saludos desde el sur de Texas me dicen gracias gracias no se olviden de darle me gusta obviamente si es que les gusta si están acá mirando les debe gustar ¿no? vamos a ver vamos a ver este me borré el borde de la boca aquí estaba tratando de esfumar me borré el borde de la boca aquí estoy agregando el carmín puro voy a agregar rojo puro se mezcla acá ok se va a mezclar rojo y blanco me sale un rosadito intenso así que también lo puedo usar acá regreso a este color gris para hacer una sombra debajo de la boca hola hola saludos pesca y suelta saludos ok Rakesh Daniel me dice saludos de un español desde Bélgica wow saludos Che me dice ¿hay algún problema si no preparo el lienzo? sí sí o sea la mayoría la mayor cantidad de problemas que alguien tiene cuando pinta son por los lienzos si escuchan a alguien decir la pintura no se desliza bien no corre el óleo está malo no me ha tocado mal ¿por qué no? ¿por qué no corre? no, no es el óleo es el lienzo pueden pintar con los óleos más baratos que hay ok se deben deslizar porque es como una crema una pasta no se deslizan cuando el lienzo no deja absorbe el aceite y se queda todo como pegotes se adhiere muy rápido y parece que se estuviese secando ya ok así que eso es el lienzo 90% 100% ya digamos de los problemas que escucho de las personas decir de de la pintura ¿no? son por el lienzo mayormente son principiantes porque van a una tienda y compran un lienzo y esperan que el lienzo esté bien ¿no? y así debería ser y los lienzos no 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 son buenos los únicos lienzos buenos que pueden encontrar en una tienda son los más caros y los más caros realmente son caros caros al punto que desalentar a alguien que quiere practicar pintura así que pueden comprar cualquier lienzo y lo que hacen es comprarse pintura para pared pintura satinada ojo busquen una calidad regular porque esta pintura satinada para pared también puede ser cara y a veces puede ser más cara que el gueso ¿no? este la pintura para pared soluciona un montón de problemas satinada compran su lienzo le dan una capita encima o sea compran el lienzo preparado el cual pueden comprar el más barato si quieren ¿no? este que estoy usando aquí de hecho es uno de los que son bastante económicos los compré en una tienda que se llama Dollar City acá que es como todo por un dólar porque ya no hay nada todo por un dólar no hay ningún producto al dólar pero es bastante económico si lo uso como está como lo compro wow es para terrible terrible sería entonces ¿qué es lo que hago? tengo que echarle una capa de gueso o una capa de pintura para pared ok vean que es lo que les conviene más como dije la pintura para pared satinada algunas marcas pueden ser más caras que el gueso ahí tienen que ver cual compran ok ok vamos a ver no quiero que verde que este desaparezca la nariz no me compensa la nariz está como muy punteada la nariz la nariz de ella es como que más hacia arriba esto va a ser difícil porque estoy tratando de que se vea la nariz que sale hacia adelante voy a hacer un poquito más borroso el filo de la cara más 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 ahí ok entonces ¿cuál es la intención? como dije es este cuando viene algo borroso y algo cortante lo cortante salta ¿no? si todo es cortante no se crea este profundidad ¿ok? o sea es el balance entre ambos siempre lo cortante no se crea ok les voy a poner acá el canal de alguien me preguntó si mi familia trabajaba en arte también y si les voy a poner el canal de mi esposa y de mi hijo un segundo un segundo salió un comercial estoy buscando este ok una pregunta ya lo sigo desde el año pasado y siempre veo sus videos, ok, gracias ok acá le pongo un canal ok para encontrar el canal de mi hijo ok aquí hay otro canal se agradece si se van y se suscriben que sea es una manera de apoyar el arte mi hijo hace cosas digitales mi esposa pinta paisajes ok esa luz en la punta de la nariz debería estar más a la derecha para que no sea tan ancha ok, gracias, voy a revisar eso vamos a ver ahí puede haber un error eso puede ser a ver va a estar a la derecha podría ser que difícil saber exactamente dónde poner voy a trabajar aquí esta parte de hacerlo un poquito más redondeada vamos a ver vamos a ver Ok, voy a hacer un zoom, vamos a ver los colorcitos en la piel, ¿se nota un poquito? Un rojo que le he puesto ahí, miren, rojo, verde, azul, jaja, leve, ¿no? Sutil. No me gusta la nariz, tengo que seguir trabajando, y más contraste, ¿no? Porque le falta contraste. Ok, vamos a ver, contraste acá, borroso acá. Estoy pensando ahora mismo si le queda simplemente ponerle blanco, o si le quedaría un color al fondo. Lo último que pinté creo que le puse un fondo rosado, me gustó, me gustó. Personalmente me gustó, quedó con la figura, porque a veces el retrato es una imagen tranquila, ¿no? Serena. Entonces, a veces un color fuerte hace que explote. No tenía esa intención ahora, pero podría ser, podría usar este mismo color. No, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Díganme, alguien, antes que cometa una locura. Una locura artística. Por favor. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a igualar esto. Con cuidado. Acercándome a la cara. Con cuidado. Acercándome a la cara. Todavía puedo cambiar. Poner un rosado. Un rosado. Un violeta. Un amarillo. Un verde. Un amarillo. Vamos a ver cómo va quedando. Hay tiempo. Todavía hay tiempo para hacer cambios. ¿Cuánto va? 1 hora con 40. Tengo tiempo para hacer cambios. Hola Enrique. la mano con pintura un segundo 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 ok vamos a seguir se levanta otro pincel tengo una pregunta aquí es el color del pelo es totalmente negro o lleva mezcla con carmín no lo eché totalmente negro lo que pasa es que el carmín lo agregué después es negro puro y 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 estoy tratando de mantener lo mismo que hice al inicio cortante, borroso, cortante, borroso, cortante y 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 Tengo un poquito de amarillo de Nápoles, un poquito nada más, voy a mezclarlo con blanco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El otro récord de la nariz, una sombrita. Vamos a ver cómo quedaría. OK. Un poquito de luz acá abajo para definir un poquito esa sombra. ahora, no veo esa sombra así como la estoy pintando ojo, porque estoy pintando a esto acá que no veo exactamente igual porque quiero este que la nariz salga un poquito más hacia adelante, está como muy pegada y la única manera es contraste y obviamente los contornos, los cuales tengo que exagerar un poquito ok ok, ok, ok un poquito de luz alrededor esta definición aquí me ayuda a que la nariz salga un poquito hacia adelante, ok parecido así, definitivamente no es algo que me va a ayudar vamos a ponerle más suavidad aquí en este contorno acá de la ceja más borroso otra vez vamos a ver aquí este pedacito un pedacito puedo agregar una definición un poquito un poquito más de lo que veo ahí se ve un poquito pero voy a exagerarle un poquito más hacia abajo ok veo la nariz que sale hacia adelante mejor, mejor me gusta un poco más en función de de volumen ok la boca voy a aclarar todavía un poquito más el labio superior la mitad esta parte de acá ok esto borroso ligeramente borroso a la esquina un poquito de cortante acá veo una luz en la foto aquí esta parte se funde ligeramente casi en todos los rostros que veo se funde esta parte de el labio con la piel casi 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 desaparece a veces veo acá en la foto una sombrita la voy a hacer desaparecer ok luego un poquito aquí ok la voy a hacer Con cuidado no quiero borrar este verdecito que tengo ahí. Voy a leer los comentarios en un minuto. Gracias. Ok, vamos a ver, vamos a ver, acá voy a hacerlo más borroso, este pedacito de acá. Ok, luego aquí. Ok. 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 Creo que voy a ver unas preguntas, ¿cuándo pintas un abuelito o abuelita? Ok. Gracias Ángel, el tiempo. ¿Cómo puedo mejorar el valor tonal? Dibujando. Ok. Cuando uno dibuja mejor hay los valores tonales. Es básicamente la única forma de mejorar. Dibujando. No hay más que valor tonal. Gracias Yolanda. Ángel Francisco me dice, pregunto, ¿es normal que a partir de llevar un tiempo trabajando sobre una misma obra al ojo le cuesta reconocer tonalidades? Sí, claro, nos cansamos y lo que llamamos fatiga visual. Y entonces se sugiere descansar, retomar la pintura al día siguiente o depende, ya cada uno como que conoce, debería conocer cada uno o empezar a conocer cuánto tiempo necesita descanso para poder regresar a la pintura. Para alguien puede ser el día siguiente, para alguien puede ser un par de horas, para alguien puede ser de repente unos minutos. Le falta un poquito de comisión en los labios y de repente. Una vez que los, Galaxy me dice, una vez que los completa cuánto tiempo demoran en secar los trabajos. Aquí, este, saben que secado varía dependiendo del clima. Aquí unos tres días, más o menos, están. A veces más, por ejemplo, el fondo que he pintado ahora acá, esto va a demorar, no sé, por lo menos una semana. La pintura no está súper gruesa, pero de todas maneras cuando esté blanco puro, demora en secar. Y, por ejemplo, el carmín que tengo acá, este carmín, a veces dejo la pintura con, con la, con, la pintura acá, en la paleta, digamos, que es una porción, obviamente, de mi lienzo. Lo dejo ahí, y a la semana siguiente voy a ver, y la, y este color, está fresco. Lo que pasa con este, que es quinacridone, rosa quinacridone, pasa con el alicerine crimson. Es bastante transparente, y si, y permanece bastante tiempo, húmedo en la paleta. De ahí, este, casi todo seca en una, en unos tres días, más o menos. Hay productos para acelerar el secado, ¿no? Pero, usualmente uno suele ser bastante paciente con eso. Yo no, no me desespero, no dejo secar, no, lo que tenga que secar. Me desesperaría si fuese acrílico y no secaría. Yo sé que el óleo es así, lento. Contamos con eso para pintar, con que el óleo seca lento, para esfumar y todo eso. Acá no estoy haciendo nada de detalle. en esta parte en sombra. Lo mismo que este ojo, tampoco. Ok, estoy llegando a casi final. Este, me va a faltar tiempo. ¿Cuánto voy? Dos horas. Me va a faltar tiempo para trabajar acá, pero voy a dejar así nomás. ¿Cuál es su porcentaje de mezcla de aceite de linaza con trementina? Ok, Nacho dice todavía que es gratis la clase, se pone a criticar. Está bien, este, las críticas. Este, no uso disolvente. Solamente he usado para el fondo, nada más. En la primera capa. Así que no, no hay porcentaje de trementina y aceite porque no he utilizado. Un poquito de detalle acá. No estoy recomendando que no se use por si acaso. Solo digo que no utilizo, últimamente no utilizo. En cuestión de disolventes, cada uno es libre de usar lo que le parezca mejor. Pero no puedo recomendar qué porcentaje, lo que solía utilizar cuando utilizaba, era 50-50. Me funcionaba bien para mí, 50-50 trementina, 50-7. Me funcionaba bien para mí. Me funcionaba bien para mí, 50-50. Me funcionaba bien para mí. No puedo encarcar el breve punto del fondo. Las cerdas y con estas líneas. Levantar las cerdas. Se accediera a través de la tarjeta que le parezca, no sólo lo que tienen, incluso la relevancia, Ok. Yo creo que llegué al final. Gracias por ver el video. Ok. Enrique Rodríguez me dice, todos admiramos su pintura y es por eso que le pregunto por qué prioriza más sus videos en inglés que en español. ¿Es una cuestión económica? Sí, lo es. Todo es por el sucio dinero. Maestro, una consulta. ¿Cuál es su paleta preferida? Especialmente, ¿cuál es el rojo preferido? Rojo cadmio. Entonces, yo creo que eso sería por hoy. Especialmente, ¿no? Especialmente. Especialmente. ¿Qué más puedo hacer? A cuestión de parecido ya me rendí. O sea, no estoy pensando en que si se parece un poquito acá, un poquito allá, no. O sea, estoy pensando en la pintura como un conjunto y ver qué le podría hacer a mi pintura para que se sienta que es tridimensional, se sienta que está en una atmósfera que rodea la pintura. Que se sienta suavidad y textura, un poquito de textura por el óleo y suavidad a la vez, ¿no? No sé. Dice, gracias por su sinceridad. Ah, claro. ¿Qué vamos a hacer? El dinero es dinero, ¿no? El dinero no compra la felicidad, pero me acerca bastante a ella. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya estoy viejo para no reconocer esas cosas. No es tan simple como eso, ¿no? Son las clases, son el practicar. Tengo que practicar porque tengo clases en español y en inglés. Es difícil aprender un idioma completamente. Lo único que me calma es que mis alumnos que tengo en inglés, si digo algo mal, se ríen, no lo toman tan en serio y siguen pintando. A mí no les alegro la vida, ¿no? Con mi mala pronunciación en algunas cosas, lo cual va a ser algo divertido. Pero no quita que tengo que seguir practicando. Entonces, ¿no? Qué bonito que practiques y encima que ganes dinero. ¡Perfecto! Entonces, está la parte económica sumado a la necesidad de practicar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Si los vídeos en chino me darían más dinero, estaría hablando chino ahorita. ¡Ja, ja, ja! ¿Verdad? Así de simple. Ok, muchas gracias por estar aquí. ¿No? ¿Quién nos dice, no? Creo que es hora de aprender chino. ¡Ja, ja! ¿Verdad? Gracias por estar acá. Y este... Cuídense mucho. ¿No? Este... Voy a tratar de estar más seguido aquí. Una vez a la semana, aunque sea. Ok. No se olviden de apretar el botón me gusta. Y si les sube dinero, no se olviden unirse a mi canal como miembros. Son dos dólares al mes, ¿no? ¡Ja, ja! ¿No? Ok. Y bueno, que estén bien. Ah, gracias Oscar. Cuídense. Nos vemos. Última duda. Te lo vi de lejitos ahorita. Esto cortante. Lo quería mantener. Pero creo que lo voy a sumar un poquito acá arriba. Acá, acá, acá. Un poquito, poquito. Que tiene ahí nomás un pedacito. Sí. Mmm. No sé por qué quiero sumar un poco más. Antes de irme. Pero ya mi estómago está sonando. El hambre puede más que el arte. Je, je, ja, ja. Je, je, ja, ja. O Enrique dice, véngase a España con su familia. Te ganará mucho más dinero aquí. Aquí es admirado. ¡Caramba! Sí. Ya mismo. Je, 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 ja. He pensado en eso. He pensado, este... En viajar. He viajado bastante. No con mucha gente que viaja, ¿no? Pero he viajado, para mí, he viajado bastante. En lo que... Alguna vez pensé viajar. Pero aún me quedan las ganas de... De conocer. Nunca fui a Europa. O sea que... Imagínense. Crecí, este... Digamos... En mis estudios de arte. Siempre admirando los grandes museos de Europa. Y, lamentablemente, no... Imagínense eso. La cúspide o lo más alto que uno aspira como estudiante son los trabajos de los grandes maestros de la historia. Y los referentes siempre son las... Las pinturas... Europeas. Las pinturas que están en los grandes museos en Europa. Y no verlos... Como pintor... Es casi un pecado, ¿no? Así que... Definitivamente estoy pensando, en algún momento... Poder ir. Un momento que me sube algo de dinero. Sencillo, ¿no? Y agarro un avión y me voy. Je, je. ¿Quién sabe? Muchas gracias a todos. Cuídense. Hasta la próxima semana. Es que me quiero ir. Siempre veo algo que puedo arreglar. Ustedes ya váyanse. No me esperen. No me esperen. Eso nomás. Siempre va a haber errores. Así, por las puras me... Me torturo. Y ya está.